Arde San Matías tras la muerte de un joven durante un operativo policial. Autoridades piden una investigación. Informe especial. Los ocupantes hicieron caso omiso a las señales preventivas realizadas por los efectivos policiales y desistiéndose e imprimiendo velocidad trataron de embestir contra la humanidad de los policías de Antridoga. El director nacido, dispararon contra ellos. Las personas realizaron del vehículo disparos y nosotros intercambiamos esos disparos. Informó que los mismos transportaban droga. Adojaron una mochila del interior motorizado, misma que contenía sustancias características a cocaína. La fiscalía ha iniciado una investigación por la muerte del joven. El Ministerio Público va a investigar y va a sancionar como corresponde a este funcionario que ha incurrido en este hecho. El Vice-Ministro Cáceres pidió tranquilidad a la población, ya que ellos están interesados en que se esclarezca el hecho. El Estado y el Gobierno Nacional somos los más interesados en que se lleve adelante una investigación educativa, técnico-operativa. Descartar cualquier tipo de encubrimiento. La policía aceptó una denuncia por la destrucción causada en las instalaciones de Humopar. Más de 20 vehículos, motocicletas que han sido destruidas por el fuego. Todo el cuartel de Humopar se encuentra en ceniza. Al ir a atentar contra la vida de los policías de Humopar que se encontraban en ese momento ahí, que no tenía nada que ver en este caso. Diferentes autoridades exigen una investigación por la muerte del joven y la destrucción de las instalaciones de Humopar en San Matías. No pueden actuar de esa manera, sabiendo que son conocidos, son personas de nuestro pueblo. Exigimos públicamente al Ministro de Gobierno que abra una investigación rápida. Independientemente de este hecho, nadie puede hacer justicia por sus propias manos. El municipio de San Matías todavía se está convulsionado por la muerte de este joven. Y acusan que la policía está tratando de desviar la investigación. Hay una persona que ha fallecido. Eso demuestra el exceso, el abuso que ha cometido la policía. El alcalde de San Matías aseguró que la policía está tratando de justificar el exceso de la fuerza utilizado por los efectivos de Humopar cuando dispararon contra un vehículo donde murió un joven ayer en San Matías. Tratar de querer decir que era persecución es totalmente falso. Las investigaciones van a corroborar eso. Hay bastantes testigos que demuestran que la policía abrió fuego sin tener en cuenta la cantidad de personas que venían en el vehículo y el daño mayor que pudieron haber causado. Sobre la quema y la destrucción de las dependencias de Humopar en el pueblo, aseguró que la población aún continúa molesta y concernada por el crimen que sucedió. Nosotros lo que queremos es que vuelva la calma a San Matías, es que vuelva la paz y la tranquilidad que había hasta hace poco. Nosotros vamos a reunirnos en un comité de seguridad ciudadana para analizar este tema, para trabajar sobre estos aspectos que son muy importantes.